Hola muchachos, espero que tengan un excelente día, les habla Dustin Hurtado Bienvenidos a este curso, curso de Publisher, tengan una excelente bienvenida Vamos a ver pues los parámetros y como trabajar con Publisher y que es Publisher obviamente Antes de iniciar este curso, yo les digo muchachos que si ustedes estuvieran en este momento en mi clase Sentados al frente mío, en presencial, les pediría un gran aplauso a Janet Han de Tracy, California Que gracias a ella este curso es posible, porque ella dio su donativo para poder comprar la licencia de Office Y gracias a eso pues, tenemos el Office original y estamos trabajando Muchísimas gracias Janet Han, muchísimas gracias Ahora si iniciemos, vamos primero pues a abrir Publisher, vamos a darle inicio y vamos a dar aquí donde dice Publisher Al darle click pues básicamente se abre el programa, esto no es nuevo para ninguno, creo Vamos a cerrar esto y vamos a abrirlo de una manera pues como más avanzada, cierto Que el que se sienta al lado diga, uy este man como lo abrió, cierto, algo así no Vamos a oprimir inicio R y vamos a escribir MS Pub, Pub de Publisher, listo Vamos a darle Enter y pues se va a abrir el programa, listo, excelente no, es chévere Ahora, para los que tengan otras versiones, yo les recomiendo trabajar Publisher en versión 2010 y 2013 En otra versión, no sabría decirle porque pues creo que la 2007 es muy 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 feita la verdad Trabajar en ella es muy complicado, no complicado sino las herramientas vienen de forma, diferente forma Entonces pues básicamente no sé si este curso pues se adecua a ese programa En fin, para trabajar en Publisher pues primero miremos que es Publisher, este es el capítulo 1 Ya hay un capítulo 0 que explica la introducción, sin embargo pues les explico muchachos Publisher es un programa que es para publicidad pero más como personal, más para hogar que para empresas Es digamos, usted quiere hacer en su universidad o en su colegio un folletico Entonces Publisher pues se lo hace de una manera pues muy práctica, muy chévere Mientras que para una empresa pues puede que sea tan básico que una persona no quiera pagar por eso Vamos a darle en integradas y miremos todo lo que podamos llegar a hacer Pues básicamente podemos hacer cualquier cosa, solo que estos son como plantillas para que yo no inicie desde cero Me parece excelente que tengan que hacer eso, que excelente Así uno no trabaja desde cero sino ya inicia con unas bases Vamos por ejemplo a hacer una tarjeta de presentación Digamos que usted es un contador o es un ingeniero, no sé, usted es un recién egresado O sea se graduó ayer hermano, se graduó ayer, no tiene con que caerse muerto Se le fue toda su platica en ese estudio Y bueno usted dice, bueno pues para iniciar pues vamos a hacer unas tarjeticas de presentación No tengo plata entonces voy a hacerlas yo mismo, cierto Algo así Entonces usted llega hasta este punto y dice, bueno, ¿qué tarjetica me sirve? Acá miramos unos diseños que no son lo último en generación y tecnología creativa, no, para nada Pero bueno, sirven, no, son diseños que no me dejan, no estamos desde cero absoluto Si usted tiene una creatividad excelente yo le recomiendo que trabaje diseños en blanco Y usted mismo diseña su tarjetica Pero también le recomiendo que usted inicie pues ya con unas bases, no Por ejemplo yo voy a elegir esta, por ejemplo No sé, puede ser cualquiera No importa cual elijan pero, bueno, no importa Podemos elegir unos colores pre, pre, ¿lo llaman como lo llaman? Una combinación de colores, cierto, que vengan en la plantilla Yo puedo elegir por ejemplo esto, yo puedo elegir este por acá Sí, él va a intentar cambiarlos Sin embargo no, no, o sea, no requerimos de que sean esos colores Más adelante podemos cambiar estos colores O sea, no se amarran a que no, es que tienen que hacer estos No, relájense por eso, ¿listo? Bueno, digamos que es una ingeniera, ¿sí? Elegimos este color Miremos el tipo de fuente También les decía en el capítulo cero pues de que ustedes pueden cambiar la fuente como quieran Yo les recomiendo manejar Century Gothic Si no saben que tipo de fuente elegir Si ustedes dicen, no, me gusta la fuente tipo gruesita Pues bueno, elija esa, ¿listo? Yo me quedo con mi Century Gothic Ahora miremos algo muy interesante que es la información empresarial Ellos lo llaman así Esta información básicamente es la que va a cambiar, pues, todos sus daticos Esa es la información empresarial Y yo puedo crear la que yo quiera Por ejemplo, crear nuevo Si yo miro acá y yo digo, nombre Oscar Hurtado Ah, mi otro nombre Dustin Hurtado, ¿cierto? Hace el nombre público Puesto o cargo Eh, profesor ¿Sí? Nombre de la organización Eh, conocimiento para todos Todos Muy bien, dirección Eh, Colombia No sé Colombia e internacional Sí, hay otros países No sé, desde México, Argentina, España Pues mucho gusto, ¿no? Oscar Hurtado O Dustin Hurtado Teléfono 1-1-1-2-2-2-3-3-3 No voy a intentar llamar Este no es mi número Eh, lema o eslogan Ah, ya lo coloque aquí Bueno, dejémoslo así Démosle guardar Y miremos que todos los datos van a cambiar Voy a darle crear ¿Sí? No sin antes elegir la orientación Voy a darle horizontal Y voy a darle crear ¿Sí? Véanla aquí Conocimiento para todos Dustin Hurtado Profesor Colombia internacional 1-1-1-2-2-2-3-3-3-3 Todo esto se puede cambiar Pero vamos a Antes de cambiar cualquier dato Vamos a explicar algunos conocimientos básicos de Publisher Por ejemplo Usted no puede escribir en la hoja O sea, esto no es como Word Que usted básicamente da click Y empieza a escribir No Vea, no se puede escribir ¿Listo? ¿Por qué no se puede escribir? Porque él trabaja como si fuera PowerPoint Trabaja con cuadros de texto O sea, insertar Yo dibujo un cuadro de texto O un WordArt Puedo hacer un WordArt si quiero algo pues más Como creativo Llaman ellos A mí no me gusta eso Y o pueden hacer un cuadro de texto ¿Cierto? Digamos por aquí Que diga Hola ¿Sí? ¿Sí me van a entender? O sea, es un cuadro de texto Y yo ese cuadrito de texto Lo muevo a donde yo quiera ¿Listo? Para que tengan en cuenta ¿Vale? También lo puedo eliminar Dando click al borde Y suprimir También puedo Bueno, como les decía También se pueden hacer los WordArt ¿Cierto? Puede ser así Espacio para el texto Que digamos Dustin Aceptar Y supuestamente Pues esto es bonito Pues bueno No es tan feo ¿Cierto? No me parece tan feo Me imaginaba más feito ¿Listo? Entonces bueno Puede ser algo pues Como le digo Algo rápido Para hacer un diseño Rápidamente ¿Listo? Pero entonces tengan en cuenta No vayan a escribir en la hoja No se puede escribir en la hoja En la hoja no se puede escribir Tiene toques con cuadros de texto ¿Listo? Este diseño pues Esto ya viene predefinido Puedo En teoría cambiar de colores A como yo quiera Formato Relleno de forma Y puedo cambiar el color ¿Si? Por eso les decía Que no sea marrena Que tienen que ser esos colores Los que al principio no Ustedes pueden elegir El color que quieran ¿Vale? Listo Pero lo más importante De Publisher Lo que para mí Me es muy importante Es el montaje Que él hace automáticamente En un documento Por ejemplo Usted tiene su Su En este caso Su tarjetita de presentación ¿Cierto? Ya la tiene hecha Bonita Bueno Para usted eso es muy hermoso Un ejemplo ¿Cierto? Vamos a darle archivo Vamos a darle imprimir Y automáticamente Le acomoden todo ¿Si ve? Yo le puedo dar Que aquí horizontal Y él va a intentar Acomodarme Todo lo que pueda En esa hojita Así en horizontal O sea De tal manera De tal manera Que usted básicamente Imprime Puede ser Con una hojita Carta Una hoja De más gramaje O lo que usted quiera Coge un bisturí Y a cortar Hágale que le queden Dos cortes Bien bonitos Y a repartir ¿Si? Obviamente no le van a hacer Una hojita Pues papelito normalito Porque me queda muy delgadito Pero también se pueden hacer Tarjetitas de invitación Se pueden hacer Diplomas Calendarios Básicamente lo que usted quiera ¿Si? Eso lo vamos a ver En capítulos posteriores Como digamos Hacer un calendario Que él me coloque Todos los meses automáticamente Y ustedes pueden hacer Un calendario Para ustedes mismos O sea bien bonito Para sus casas ¿Vale? Por ahora Básicamente esto Vamos a ver En Publisher Como iniciar Este Publisher Como iniciar Un trabajo Un tipo de documento Y un estilo de documento ¿Vale? En este caso Pues elegimos Tarjetas de presentación Así que Manos a la obra Denle en archivo Nuevo E inician un nuevo documento Con integradas Podrían hacer Cualquier tipo O sea un currículum Un diploma Un menú Lo que quieran muchachos Pero inténtenlo Que esa es la meta ¿Vale? Cualquier dudita que tengan Sobre este capítulo Con muchísimo gusto En los comentarios Háganla que pues A veces me demora un poquitico Pero con mucho gusto Intento responderles ¿Vale? Muchachos El conocimiento es para todo Espero que este capítulo Sea de su agrado Y los espero ver En los próximos capítulos El conocimiento es para todo Hasta luego Que estén muy bien Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video